Personaje, miénteme y dime que me quiere Tu vas a la noche si no lo puedes Miénteme que si yo soy feliz Miénteme personal, miénteme y dime que me quiere Tu vas a la noche si no lo puedes Miénteme que si yo soy feliz Miénteme, aunque sea con un beso Lóvame, ven y dime que te enseño y cáñame Con tu sombra en la caricia cuéntame Miénteme que si yo soy feliz Miénteme y dime que te enseño y cáñame Con tu sombra en la caricia cuéntame 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 Dime que te quieres Cámete lo que yo quiero Cámete lo oído, pásame la mano, púrpame al cielo Miénteme que yo soy el nombre de tu vida Miénteme y dime que sea mentira La noche no termina Es que yo creo que te dominé Es que yo creo que te dominé El amor Chula la bomba es un derecho Que suele ser lo que iba conmigo Soy vida suele ser lo que iba conmigo Oh, 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 oh Yo creo que te dominé 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 Pa' inviéndeme que así yo soy feliz Y aunque ya se caigan también Aunque sea como un beso guapame Pedirme que te enseño cañame Con tu ser una caricia matame Y repitientame Y puseme Y apagame Y puseme Pedirme que te enseño cañame Pedirme que te enseño cañame Pedirme que te enseño cañame Con tu ser una caricia matame Pa' se me viola Nadie no sabe Mi cuerpo se encendió No dejes que se apague Yo sigo mirándome y no mirándote Y suerte a tu mami Yo quiero un chico amor Y eso no sabes tú Pedirme que te enseño cañame Y yo Yo sigo mirándome y no mirándome Y yo sigo mirándome Me lo sigo mirándome Y que te enseño cañame Y yo ¡No te dores, no te dores, no te dores, no te dores!